Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Si has tenido en tus brazos mi vida Y la despreciaste yo no sé por qué Cuánto tiempo he esperado el momento Oír de tus labios que tanto besé Las palabras sentinas y sinceras Quien pudiera cambiar mi guinela Por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Yo acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre no se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar